Vale, si eres tú Nos hemos ido a un cabrón en el Lake Don Julio Lucho chico, que está tomando lo fácil Él está luchando el crimen en este tránsito, eso es lo cierto Gracias por la información, señor Es ese, ¿no? Sí, es este, es este Es que había leído que tenía que hablar con una mujer Pero no, es este Es la única secundaria que voy a hacer Ya por orgullo Vale Primera por su mujer Para saber dónde está él Lobo Che Che Jack Cuidado, Jack Bonito pony Totalmente Tío Ryzen, deja de pagar el internet, cabrón Doña Ross Venga por ti Juegas en PS3 Ojalá poder jugar esto en una PS3 Pero no tenía el aparatito, así que estoy jugando ahora mismo en PS Now Soy jugador de PS4 Pero me pasé el 1 Ay, me pasé el 2, perdón En directo y me parecía un sacrilegio No pasarme el 1 Llego como año y pico tarde Pero ya al menos Ryzen sin pagar el internet No pasé el Vale, ya estamos por aquí. Buena dama, ¿dónde está su marido? 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 Sí. ¿Dónde está su marido? 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 Maravilloso Ha sido maravilloso Mira que podía pasar cosas Para quitarle seriedad El asunto Pero No me esperaba eso Me esperaba cualquier cosa menos eso Está a punto de terminar esto ya Pistolero Puedes esperar todavía Amén caso Come on Es una pena Este final realmente No por otra cosa Sino porque Haces todo Lo que hizo su padre Y lo que quería evitar Que se convirtiese su hijo También te digo Se habla mucho justamente Para decir que el juego era la hostia Gran final pero triste Convertirse en lo mismo Que su padre intentó Que no hiciese Es jodido Eso sí Cuando lo haces por primera vez Y no lo piensas Dices Uff Quiero hacerlo otra vez Ahí está el arbolito Ahí está el arbolito ¿Ven? Aquí está el arbolito ¡Vamos! Hey there mister, how's the huntin'? Pretty good son, got me a few rabbits, coyotes, elk, still looking for some chogies for the parlor. I've got a letter here for Edgar Ross, you know him? I heard he was down in these parts for his wife. I know him, he's my brother. He's gone down river, self hunt. I think it's a pretty important letter, they've come all this way. Oh yes sir, real important. I'll be on my way home as soon as I deliver this message. It's better to be off then. If you don't get on his bad side... Okay, he'll keep you somewhere. We know. He knows better than anyone. Edgar, we'll be back here for a while. A ver, he'll be... He's going to be here, right? Va a estar aquí... No? Sí. Claro. A ver... No, I am not going to head around. No, right! No... Come on! No, no, no. No, 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 no... No, she has to go. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola, Rico! ¿Estás ahí con la pistola? ¡No te vas a dar menos! ¡No te vas a dar menos! ¡Escúchame! ¿Tienes Edgar Ross? ¿Te conocí? ¡No te vas a dar un beso, señor! ¡Tengo un mensaje! ¡Mi nombre es Jack Marston! ¡Tienes conocido a mi padre! ¡Tienes conocido a mi padre! ¡Tienes conocido a ti, Ross! ¡Y tú, chico! ¡Tienes conocido a mi padre! ¡Tienes mataron a mi padre! ¡Tienes mataron a mi padre! ¡Tienes mataron a mi padre! ¡Tienes conocido a ti! ¡Tienes que decirle! ¡Tienes que enviaste a hacer tu maldita cosa! ¡Ahora te lo disparaste como un perro! ¡Y te lo disparaste como un perro, pequeño pez de maldita! ¡Ahora salte de aquí antes que te te muestro también! ¡No voy a nada, viejo hombre! ¡Edgar Ross! Contigo me va a quedar a gusto, eh ¿Qué? ¡Pero si he disparado! ¡Pero si he disparado! ¡Pero si he... A la fin del juego, te imaginas! ¡Pero si he... ¡Hijo de puta! ¿Lo habéis visto todos? ¡¿Qué ha pasado?! ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Jack, ¿qué ha pasado? ¿Te imaginas? En Youtube lo dejo así Jack muerto Hala, toma por culo, fin de la historia Tendría sentido realmente porque no ha hecho un duelo en su vida Acaba sin la serie, fin Sí, pero yo lo mato ¿Un final digno? Un final digno Totalmente Pero... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no dispara? Pero... ¿Cómo es que esquive? ¿Cómo es que esquive? Pero si es un duelo... ¿No se puede esquivar en un duelo? ¿Quería? Si disparo desde lo más abajo, a lo mejor así, te imaginas, le meto un tiro desde aquí, hago, piun, ya está, desde aquí, desde aquí hago, piun. No, no me he pasado ningún Resident Evil, de hecho. Si no, supuestamente a la fin, fin del juego. ¿Qué había que hacer para reintentarlo, de hecho? Si fallabas una misión, ¿qué tenías que hacer? Dormir y ya está, ¿no? Como que no le habías metido un tiro en la boca. Gracias por el follow, casa. Ya está, ahora duerme y aquí no ha pasado nada. Cuando lo mates te doy el follow. A ver, técnicamente lo he matado ya. A ver, el auto guardado. Todo desde cuando carga, tío. Vale. Vamos a hacerlo bien, hombre. Pero es que no sé por qué me gana el duelo. Nunca entendía exactamente cómo funciona. A ver, supongo que porque él apunta más abajo y entonces no hace falta que saque el arma tan hardcore. No, no lo sé. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno se acuerda? A ver, Edgar. Ya te he matado. Pero es que... Es poco ético el cómo te he matado. ¿Alguno se acuerda? ¡BRO! Sí, ya lo ha matado. Ya lo ha matado así. Le he metido un tiro en la boca. Antes. Solo que he recargado para matarlo bien. Para que me den el trofeo de los huevos. Pero es que por lo que sea, cuando eres pequeño, por lo visto, se te dan mejor los duelos. Porque lo hice a la primera. Voy a optar por leer el tutorial. Porque a lo mejor ahí... ...de lejos sea traición. Sí, te lo haré, ¿te lo haré? Sí, te lo haré, ¿te lo haré? Perdóname. ¿Estás Edgar Ross? Si puedo darle el pause. En cuanto salga el tutorial, voy a darle el pause. Para desenfundar tu arma, pulsa L2. O bien, puedes mover hacia atrás para acercar tu mano a tu arma. Podrás moverlo hacia adelante. ¡Por fin! He hecho lo mismo que antes. Y ahora sí ha terminado el juego. Muchas gracias por el follow. Muchas gracias por el follow. Gracias, tío. Gracias, tío. Después de siete intentos. Que bonito Ir a llorar Es un juego muy bonito realmente Es muy emotivo El final A mi Yo las primeras veces que me lo pasé Lo pasé mal Lo pasé muy mal de hecho Es un final muy triste Y ahora que sabes todo el contexto Del 2 y el 1 Pues es más triste todavía ¿Qué dices? ¿Triple? ¿Qué le pasa a Twitch últimamente? Con esto de... Cualquier 2 Pero no tengo tiempo ¿A qué juego le vas a dar ahora? Ahora le voy a dar el juego de Me voy a comer Pero de... Y después tengo trabajo que hacer Fotitos El siguiente Siguiente Que me voy a pasar Pues no me acuerdo Espérate que enciendo la play Y te lo digo Es que soy muy profesional Yo... El Wolfenstein Es un juegazo Yo no puedo parar de jugar a ese juego El juego de ir a comer Tiene un lore muy importante En nuestro día a día La verdad Merece la pena Merece la pena Quien no juega a ese juego Por favor Jugadlo No juzguéis el libro Por su portada Merece mucho la pena Aprovecha todo el mundo Que se ha ido a comer Por cierto Que no he dicho nada Voy a terminar el directo Quien se haya... Visto... Cuando me pase el Red Dead Eh... Lo entenderá Pero voy a terminar el directo Como lo terminé En el 2 No juzguéis Vale... Lo voy a terminar Como lo terminé En 2 Para cortar los estos Porque me voy a tener Que ir en nada ¿Y cómo terminé el 2? Os preguntaréis Pues a ver Concretamente El 2 Lo terminé En frente De la tumba De Arthur Y si me voy a... Al juego ahora Lo... Lo veréis Si cargo partida De un jugador Estoy en frente Con lo cual Me parece justo Terminar el 1 En frente De la tumba De John Merece la pena Merece mucho la pena Hacer eso En otros juegos No lo hubiese hecho yo Pero... Este... Lo he dicho mil veces Y lo diré mil veces más Este de los pocos juegos Que sabiendo la historia entera Porque me la conozco entera Me lo he creído rejugar Sí, tío Es una obra maestra En general Esta saga Es una obra maestra La saga entera Son juegos Que van A la fibra Simplemente O sea No van a nada más Sino a la fibra A que te duela Jugarlo ¿Sabes? El que te lo pase Si digas Joder No quiero más A ver En el 2 Esta caída Sobrevives Pero creo Que en este juego No, eh Vale Vamos a tu casita ¿Dónde estás, señor? Me lleve tan cerca Como un gran avión No me charge No me charge No me lleve Creo que Te acerco En el 2 ¿Dónde estás, señor? Y como siempre, como se termina un juego, así, de triste, pues igual que se terminó el otro. Tincando rodilla y enfrente de las tumbas. Muchas gracias por haber estado aquí. Y esta noche a lo mejor le doy al Wolfenstein, no lo sé, no lo sé. No prometo nada porque no sé lo mucho cansado que yo voy a estar, lo cansado que voy a estar. Así que, si vuelvo esta noche, nos veremos. Si no vuelvo, pues nos vemos mañana por la mañana otra vez. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.